Las autoridades municipales hacen oídos sordos a las quejas sobre el estado de la Avenida Politécnico Nacional de la Colonia de Educación, que cada día está peor, y los baches son, para los automovilistas, una verdadera pesadilla, en ese sentido, al circular por ahí todos los días. Aunque se trata de una avenida transitada e importante, y por la que se circula con gran fluidez, el clamor de la gente, sobre todo de estos automovilistas, es que se repare, se mantenga en buenas condiciones, pero esto no pasa. Desde la Avenida México hasta la Avenida de Ingresos está llena de problemas. Desde las primeras tormentas, la Politécnico Nacional en esta parte de la Colonia de Educación está cada día peor, sobre todo en su cruce con Tecnológico de Monterrey, calle esta última, que a pesar de ser en piso de tierra, también está destruida y encharcada. Las quejas de los conductores se han manifestado desde hace varias semanas, y al paso del tiempo la Administración Municipal simplemente los ha ignorado, y no responde a tales necesidades de mejorarla y mantenerla en buen estado. El gastado pavimento tiene ya un desnivel en ese crucero de hasta 30 centímetros con respecto a la recién colocada plancha de concreto, lo que genera fuertes daños a los vehículos. En estos días, en que las lluvias han disminuido y las calles se han secado, es fácil ver los baches para poder evitarlos. Cuando están inundados, esto es un verdadero problema. De tal manera que los automovilistas, para evitar esos baches, invaden el carril contrario, contra quienes vienen en sentido contrario desde la Avenida de Ingresos. Aquí hay un riesgo de accidente, todo con el fin de evitar el golpazo y cuidar las llantas, suspensión y carrocería. Al paso de los conductores, muestran su malestar con el pésimo estado de la calle, y al notar la presencia de las cámaras de CPS, preguntan al grito, ¿cuándo las van a reparar? Bueno, esto es una buena pregunta, la cual solo la autoridad municipal puede responder. Pero parece que estas últimas semanas no oyen a la gente. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias. Alberto García. Gracias. Gracias.